hola hola mi gente bienvenidos al canal bienvenidos a cake and tail el día de hoy el cóctel que vamos a preparar es el wheat chest estos son los ingredientes agregamos hielo al tin para realizar un mixeado en frío agregamos una onza de midori y un tbs de mermelada de frambuesa agregaremos el tbs de jarabe de arce si no tienes jarabe de arce puedes agregar miel de esta manera queda un poco más dulce el cóctel una onza y media de zumo de arándanos agregaremos la onza de ron oscuro y removeremos hasta deshacer el jarabe de arce de la cuchara de bar tapamos el tin con un mixing glass y mixeamos en un mixing glass agregaremos un cook de hielo picado y agregamos la mezcla en una coctelera clásica agregamos una onza y media de zumo de piña y una gota de colorante azul comestible por supuesto agitaremos hasta hacer espuma y agregamos el top al cóctel y listo a disfrutar salud muchas gracias por ver el vídeo no olvides compartirlo y darnos un like puedes dejarnos comentarios y sugerencias y buscarnos por twitter instagram facebook o google plus como cake and tail muchas gracias hasta el próximo vídeo adiós adiós